Hola chicos, muy buenos días. Estamos en una clase más de ciencias naturales y empezamos una semana más de trabajo. Hoy día, lunes 18 de enero del 2021. Seguimos con este tema interesante del sistema endocrino, porque tenemos algunas glándulas, es importante conocerlas. En la semana pasada hablamos acerca de la tiroides, como esta estaba relacionada con todas las partes del cuerpo y que recibía órdenes de helicotálamo y de helicófisis. Dentro de eso vemos el bozo y también habíamos analizado que había otras enfermedades. En este caso tenemos el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Habíamos visto de forma superficial que hipo significaba por debajo, hiper significaba por encima o por demás. Quiere decir que cuando existe el hipotiroidismo es porque las glándulas tiroides no están secretando la cantidad normal o suficiente de tiroxina. Analicemos esto un poquito a más detalle. Recordamos del sistema endocrino, tenemos todas nuestras glándulas esquídes, de la hipófisis, del helicotálamo, tiroides, paratiroides, el quimo, las suprarrenales que las encontramos arriba de los riñones, el páncreas y tenemos los óvarios y los estículos. Los vamos a analizar todas ellas. En esta mañana recordemos cómo es la tiroides, que es en forma de mariposa que está abrazando a la tráquea. Dentro de eso tenemos también algunas partes como el hueso tiroides, el ligamento tiroideo, el cartílago tiroides, el cartílago tricoides y tenemos aquí la glándula tiroides, abrazando como ustedes pueden ver la tráquea. La glándula tiroides tiene el lóbulo piramidal, el lóbulo derecho, el ípsimo, quiere decir lo que une ambos lóbulos, el lóbulo izquierdo y la tráquea. Eso es como para una generalidad recordar un poquito lo que ya hemos analizado en días anteriores. Esta es la parte que nos interesa y vamos a analizar hoy día el hipotiroidismo. Ustedes ven aquí las figuras diferentes. El hipotiroidismo es una persona que está con posibilidad de peso y el hipotiroidismo es una persona que está, por lo contrario, baja de peso. Vamos a ver. En el caso de la epidemiología, o sea, la manera como puede esta enfermedad presentarse, tenemos el hipertiroidismo que es más frecuente en las mujeres que en los hombres. ¿Verdad? Como ustedes pueden ver los colores en las torpas estadísticas, el color más claro que pertenece a hombres es muy poco relativamente en comparación a las mujeres que son más propensas en tener enfermedad con la tiroides. Entre el hipertiroidismo e hipotiroidismo tenemos que el hipertiroidismo es mucho más frecuente. Quiere decir que las personas que están más propensas a sufrir este tipo de enfermedades, pues son las mujeres. Bien. Ahora, hablemos del hipotiroidismo. Es el estado clínico y bioquímico resultante de múltiples anormalidades estructurales y funcionales que conducen a una deficiente producción de hormonas tiroides. Habíamos analizado la vez pasada cómo el hipotálamo daba la TRH para que ésta comunique la tiroides a través de la TCH y empiece a formar tanto la tiroxina como la T3 y la T4. Entonces, obviamente, estas anormalidades, quiere decir que no está funcionando bien, deja de producir las hormonas tiroides. Por eso sucede que viene la tiroiditis, que es autoinmunitaria, que era autoinmune, que en nuestro mismo sistema, en nuestro mismo anticuerpo, empezaban a atacarnos. ¿Qué sucede? Que empiezan a presentarse este tipo de enfermedades. Cuando se ve que ciertas partes del cuerpo no se desarrollan completamente y se mantienen, como ustedes pueden ver aquí, en ese mismo tamaño, mientras que otras partes del cuerpo siguen creciendo más. Alrededor de 1.5% de la población adulta padece hipotiroidismo. Es más común en las mujeres y personas mayores de 40 a 50 años. Ojo, este hipotiroidismo es más común en las mujeres y personas mayores de 40 a 50 años. No quiere decir esto que porque no es más común en este tipo de personas, los niños pequeños puedan tenerla. También hay niños pequeños que ya nacen o heredan este tipo de enfermedad. El hipotiroidismo puede ser primario, secundario, terciario y periférico. ¿Cuándo es primario? Cuando la glándula tiroides presenta una alteración. Desde que sale de la glándula tiroides ya está enfermo. Entonces, algo está sucediendo de origen primario. Secundario. Si la deficiencia es atribuible a la hipófisis. Acuérdense que la hipófisis manda la orden. Si es porque la hipófisis no manda la orden correctamente, ahí ya es secundario. Cuando el problema surge de la tiroides directamente es primario. Es secundario cuando surge de la hipófisis. Terciario. Si la deficiencia es atribuible al hipotálamo. Ustedes saben el conducto, ¿verdad? Hipotálamo, hipófisis y tiroides. Entonces, primario. Cuando empieza desde el origen, tiroides. Ese es primario. Secundario. ¿Cuál sigue el camino? Hipófisis. Perfecto. Terciario. ¿Cuál sigue el camino? Hipotálamo. Entonces, ahí tienen la diferencia entre el hipotiroidismo y las causas. Y periférico, si se falla en los receptores de la hormona HD. Entonces, es importante que ustedes recuerden siempre bien esto. Aquí está, miren, el camino que yo les mencionaba. La tiroides cuando el problema surge desde aquí, obviamente es primario. Si el problema no surge desde aquí, la tiroides está perfecta, pero resulta que la hipófisis no envía la orden de TCH y T3 y T4 correctamente, la hipófisis se enferma. Pero ya es por un asunto secundario porque es de la hipófisis. Pero si la hipófisis está correcta, la tiroides está correcta, pero el hipotálamo no manda el TRH correcto, se va a ver afectada la hipófisis y por ende se va a ver afectada la tiroides. ¿Ok? Por eso es que es primario, secundario y terciario. Ahora, la etiología quiere decir las causas. ¿A qué se debe esto? Primero, enfermedad autoinimente. Es más común en mujeres que en hombres y puede comenzar repetidamente o desarrollar lentamente en el curso de los años. Quiere decir que el mismo sistema, el mismo cuerpo, empieza a atacarse directamente a la tiroides. Es una enfermedad que no se conoce justamente la razón por la que está pasando, pero se da. El hipotiroidismo congénito. Algunos bebés nacen sin la glándula tiroides o con una glándula que está solo parcialmente formada. Eso es cuando es hereditario. Extranción por medio de la cirugía de una parte o la totalidad de la glándula tiroides. Si se quita toda la glándula, la persona sin duda desarrollará hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque si usted se opera la glándula tiroides y se la quita, ¿quién va a producir la tiroxina? Va a tener que vivir medicado constantemente para suplir esta hormona, que obviamente no es una condición correcta. ¿Demasiado o muy poco yodo? También. La glándula tiroides debe disponer de yodo para producir hormona tiroidea. Por eso es que usted tiene que estar controlando siempre ese tipo de alimentación donde esté incluido el yodo. Daño a la glándula pituitaria o hipófisis. Cuando la pituitaria ha sido dañada por un tumor o cirugía, ya no dará instrucciones a la tiroides. Y en consecuencia, la glándula tiroides dejará de producir suficiente hormona. Es lo que les mencionaba. ¿Verdad? Si la hipófisis tiene algún daño porque tuvo que hacer alguna operación o algún daño cerebral, obviamente no va a dar las órdenes correctamente y va a dejar de producir la hormona, la tiroides. ¿Bien? Continuamos. ¿Cuáles son las manifestaciones que puede usted notar o que se pueden ver a simple vista? En los niños, alteraciones del aprendizaje. Los niños tienen problemas en el aprendizaje. No se logran concentrar, no logran hacer los deberes, no logran captar la información. La capacidad para aprendizaje o memoria es difícil. Aprenden hoy día y se olvidan mañana. Por eso es que tienen que hacerse un chequeo hormonal. Aquellos niños que sientan y que crean que por más que ellos intentan, no pueden aprender correctamente. El cretinismo es otra de las manifestaciones. ¿Qué es el cretinismo? Es cuando algunas partes del cuerpo no se desarrollan completamente. Pueden ser manos pequeñas, pies pequeñas, cuerpo pequeño y lo demás normal. Manos o caras edematosas. ¿Qué es eso de edematosas? Viene parte de edema. En la cara o en las manos resulta que hay abultaciones como ronchas en la piel, pero esas ronchas vienen llenas como de una sustancia parecida a la pus y eso produce mucho dolor también. En los adultos se asintomatiza por bocio, que ustedes ya saben que es la alteración de la hormona tiroides aquí en el cuello, cansancio, debilidad, fatiga, calambres, estreñimientos, alopecia. Aquí es a las veces cuando la cabeza, el pelo, de cualquier parte del cuerpo, no solamente de aquí de la cabeza, empiece a perderse. Pero en edad que no es normal, en edad joven, empiece tanto en hombres como en mujeres. Esa caes es el pelo, donde quiera que haya pelo, sea en las axilas, en la parte de la pulga, en los brazos, donde usted tenga cabello, el pelo se va a caer. Piel seca, fría y áspera, ese es otro indicio, usted se ve las manos y se las ve que están como de viejito, arrugaditas, como que están muy ásperas también. La voz ronca, en muchos casos, hay personas que tienen voz ronca, esa voz ronca también es producto de alteraciones en la tiroides. Uñas quebradizas, usted las uñas las tiene muy suaves, no le crecen porque a lo que a usted le crece un poquito más se le viven quebrando. O usted ve que dentro de las uñas, en toda la uña, usted ve como que se le parten inmediatamente. Esta uña es síntoma de mala producción de tiroides. La oligomenorrea es cuando la menstruación normal de las niñas, ¿verdad?, empieza a darse, pero este ciclo menstrual demora de 36 a 90 días. O sea, hay un retraso. ¿Por qué? Porque esta hormona tiroides que también regula los ovarios no llega a la información. Entonces, no hace que se haya producción de óvulos y esa producción de óvulos, o bien tarda más de lo acostumbrado que se supone que es mensualmente, esto demora de dos a tres meses y se vuelven las niñas irregulares, que un mes tienen su menstruación, después de dos meses tienen su menstruación, después de tres meses. En algunos casos, nunca llega la menstruación. Esa es la oligomenorrea. No produce los óvulos suficientes o sencillamente no produce óvulos. ¿De qué manera se diagnostica? De forma clínica se hace un examen físico, que es la infección o palpación. Como ustedes pueden notar aquí, el doctor lo que hace es palpar el área a ver si existe algún tipo de crecimiento anormal en el cuello. ¿Cómo debe valorarse? El tamaño de la tiroides, la consistencia de la tiroides y la nodularidad. ¿Qué quiere decir eso? El tamaño tiene que ser normal. No tiene por qué haber ningún agultamiento, pero si hay crecimiento, se ve si ese crecimiento en la tiroides es de consistencia muy pesada, muy dura, muy densa o es lambda. Y la nodularidad quiere decir que si hay bolas, 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 bolas en la parte de la tiroides que aumentaría la gravedad del asunto. Aquí les tengo también una lámina donde están la mayoría de los síntomas de la tiroides. Por ejemplo, la piel está seca, áspera, lengua con edema, que ustedes la ven hinchada, eso es el edema cuando está algo hinchado. Pero aparte de estar hinchado, dentro de esa hinchación tiene una solución como pus. Las manos resecas, como ustedes pueden ver, manos resecas. En los niños también el crecimiento, poco crecimiento. Entonces, ustedes ven, la cabeza es más grande que la de más parte del cuerpo, que se han quedado por el cretinismo, más pequeñas que lo normal. Entonces, estos son los síntomas y las afectaciones por el hipotiroidismo. Luego de esto, ustedes van a realizar este taller, donde van a consultar las preguntas. ¿Por qué se llama hipotiroidismo? ¿Quiénes son más propensos a tener esta patología? Vemos un grupo de personas y cierta edad. ¿Qué es el cretinismo? Acuérdense que el cretinismo era cuando, ¿qué es la oligomenorrea? ¿Qué es la alopecia? ¿Y qué significa edematoso? Entonces, ustedes revisen lo que hemos visto en este video y vamos a encontrar totalmente las respuestas a esas preguntas. Bien chicos, para mí ha sido un gusto dirigirme nuevamente a ustedes. El día de mañana continuamos con el hipotiroidismo. Que tengan excelente día.